Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 20 de septiembre del 2022, son las 3.43 minutos de la mañana. Y bueno, nada más rápidamente, pues espero que se encuentren muy bien. El día de ayer, pues fue un día, digamoslo, movidito. Existió un sismo, la verdad se sintió aquí en la Ciudad de México, pues un poquito fuerte. Sí se sintió el movimiento, pero pues al final las clases, al menos en varias de las escuelas, o en la mayoría de las escuelas, continuaron de manera normal. Mientras que en otros estados, sí hubo esta como suspensión, el considerarlo con los padres de familia y demás. Pero yo deseo que todos ustedes se encuentren bien. Hay unos detalles que me gustaría comentarles ahorita que vayamos avanzando con esta nota. Y también tratar de, esa es una recomendación personal, sensibilizar de pronto a los estudiantes, en especial a los de secundaria, porque estuve yo, por ejemplo, en el simulacro y los alumnos no respetaron el minuto de silencio, jugando. O sea, esta parte de sensibilizar y hacerlos entender que en verdad estamos bajo una situación de riesgo es importante y de pronto mostrarle como ciertas imágenes de lo que ha sucedido, no solamente en México, sino en el resto del mundo. Creo que podría ser que cambie un poquito el chip, porque ya después que fue el sismo, pues sí, hubo algunas, no mucho, pero algunas crisis nerviosas en algunos estudiantes. Entonces, como está el simulacro, te ríes, juegas y todo. Y ya cuando es el sismo real, ahí sí ya entra una situación distinta, ¿verdad? O sea, tendríamos que hacer comprender a los alumnos estas dos diferencias y el por qué hacemos los simulacros. Pero bueno, Boletín CEP número 230 dice aquí que continúan con normalidad las clases presenciales en la Ciudad de México. No es el único estado. Ahorita me gustaría platicarles algo que sucedió en Jalisco, que es muy extraño y gracioso podría ser. Dice aquí, tras el sismo registrado hoy a las 3.5 minutos horas de la Secretaría de Educación Pública, a través de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, informa que las actividades escolares presenciales en los planteles públicos de educación básica continúan con normalidad en ambos turnos. Se informan madres y padres, tutores, docentes y personal de apoyo que las clases se mantienen sin cambios, por lo que las y los alumnos pueden acudir de forma segura a sus planteles escolares. En un primer recorrido con autoridades de protección civil de la Ciudad de México, la Autoridad Educativa informa que hasta el momento no se registran daños estructurales en los planteles educativos de la capital del país. En coordinación con la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, la Autoridad Educativa continuará en los próximos días los recorridos de inspección en las 6,849 escuelas públicas y privadas para detectar cualquier daño estructural en los inmuebles. Se exhorta a estudiantes, madres y padres de familia a mantenerse informados a través de los canales institucionales de sus escuelas, de la Autoridad Educativa y de la SEPA. A ver, aquí hay un tema bien interesante. Según la Autoridad Educativa, y no solamente sucede en la Ciudad de México, sino me queda claro que es en la mayoría de los estados, tienen que hacer ellos una revisión por parte de Protección Civil de que realmente la escuela esté en las condiciones óptimas. Sin embargo, al no tener o no sé qué pasa el personal suficiente, pues de pronto nos ponen a revisar hasta a nosotros los docentes. Ahora ya la hacemos tanto de arquitectos como encargados de Protección Civil. Y este es un problema, porque la autoridad tiene que hacer su trabajo, ¿ok? Tal vez lo que sí podremos hacer, porque en nuestra escuela existe una brigada de Protección Civil, es revisar y cualquier tipo de daño reportarla. Y mientras no exista un peritaje por medio de la autoridad que nos diga que podemos regresar, pues no se debería de regresar. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, al final sigue siendo parte hasta o trabajo del docente, de la docente, hacer este detalle. ¿Qué recomiendo? Esto se subió en una página de noticias. La verdad, yo no le sé mucho, pero me pareció interesante estos elementos que ya nos habían comentado anteriormente. Dice, aviso, toma en cuenta que estas medidas son de precaución, por lo que te recomendamos consultar a un profesional para que te oriente. La grieta diagonal no son peligrosas, la estructura se asienta en el muro y por lo que no hay continuidad. La grieta horizontal no son peligrosas, se presenta normalmente a 30 centímetros debajo de la loza y no compromete a la misma. La grieta vertical son peligrosas, el muro pierde continuidad, por lo que el peso no se reparte en la estructura. Y bueno, en la página del gobierno, del gobierno de México, en el 2017 sacaron este detalle. ¿Cómo saber si mi vivienda está afectada por el sismo? ¿Ok? Esto habla, repito, del 2017, 25 de septiembre, y aquí habían sacado un elemento que me pareció también interesante. Al respecto, cabe destacar que los sismos someten a las edificaciones a distintas fuerzas, para las cuales pueden estar o no preparadas, por lo que es muy importante revisar si hay fisuras o fracturas en acabados o en los elementos estructurales, ya sean bardas exteriores, paredes interiores, escaleras, ventanas, balcones, arcos, descansos, entre muchos otros. Las fisuras son rompimientos superficiales, por ejemplo, de los recubrimientos. Entre las características de una fisura es que es delgada y parcial, y por lo general no es peligrosa. La fractura, en cambio, suele ser más grande y puede ir de un lado al otro de un muro. Son más riesgosas, pero todo depende del tipo de construcción. Si la fractura se presenta en un muro de división y no en uno de carga, no suele existir riesgo. Si afecta el soporte de la vivienda, es necesario hacer una reparación lo más pronto posible. En los muros estructurales, las grietas diagonales son las más peligrosas. Una grieta con forma de X o U necesita una revisión urgente. Ese tipo de daño suele ser reparable. Y en las losas de los techos, si hay grietas oblicuas o diagonales desde las esquinas hacia el centro, es mala señal, pero son fáciles de reparar. Si las grietas en las losas del techo son paralelas a las ventanas, vigas o cadenas, entonces puede ser estuco y no representa daño. En el caso de losa radiante, éstas suelen estar en elementos estructurales. Por lo tanto, recomendación, maestras, maestros, en verdad, ya sé que nosotros no somos de protección civil, ya sé que nosotros no somos arquitectos, pero denle una revisada. Para que así se pueda reportar y su escuela entre en una prioridad y entonces vengan ahora sí los responsables de protección civil a nuestra escuela a hacer una revisión completa. Recuerdo cómo hace unos años, en el 2017, pedían que si teníamos a un padre de familia que fuera arquitecto o que trabajara en protección civil, que nos echara la mano revisando la escuela. En fin. Pero bueno, podríamos hacer eso. Chéquenlo el día de hoy. Bueno, estoy grabando este video. Son las 3.54. Entonces, chéquenlo el día de hoy. Y cualquier cosa, repórtenlo con la autoridad. ¿Sale? Y bueno, algo que pasó en el estado de Jalisco, me llamó muchísimo la atención, porque también debemos de tener cuidado con lo que está sucediendo en redes sociales y con la información que llega por parte de la autoridad y de los maestros. Ya no sé si es por ser graciosos, por hacer una broma o en verdad para afectar y molestar lo que está sucediendo. Bueno, les platico qué pasó. En el estado de Jalisco, igual se sintió muy fuerte el sismo y el secretario de Educación llegó a mencionar que en el turno vespertino se suspendían las clases. Aquellos alumnos que ya estaban en la escuela, pues los padres de familia podían pasar por ellos sin ningún problema. Y despuesito mandan un comunicado o bueno, un documento. El problema es que hubo algún maestro que decidió editar el documento y hacer una modificación. Y entonces este documento se estuvo compartiendo por redes sociales, en especial por los grupos de WhatsApp. Maestros, no le hagan caso a un WhatsApp, ¿ok? Nunca le hagan caso a un WhatsApp. Y pues no sabían cuál de los dos era el bueno. Miren esto. Este es el oficial que se mandó. O sea, Poppan, Jalisco 19 de septiembre. Le solicito comunicar a la estructura educativa a su cargo que el día de mañana, o sea hoy, 20 de septiembre, reanudamos las actividades escolares de forma regular. Sin embargo, en caso de detectarse afectaciones al inmueble derivadas del sismo, se deberá proceder de la siguiente manera. Y bueno, les dan los pasos que tiene que hacerse, ¿no? ¿Ok? Reportar a través de la aplicación de Recrea. En tanto no se cuente con un dictamen, las actividades deberán desarrollarse con atención educativa a la distancia, cumpliendo un protocolo. Pero hubo un maestro muy vivo que dice, ¿saben qué? Yo mañana no quiero ir a trabajar. Y entonces modificó el mismo documento, el mismo, lo modificó. Maestras, maestros, tenemos que estar muy al pendiente de la información. No debemos de compartir hasta que no tengamos la vía oficial. Y regularmente estos documentos se suben en las redes sociales oficiales. Y entonces, esta persona, vean lo que puso. Le solicito comunicar a la estructura educativa a su cargo que el día de mañana, 20 de septiembre, continuará la suspensión de actividades escolares, con el propósito de que el personal directivo, docente y de apoyo lo dediquen a la revisión exhaustiva de la infraestructura del plantel y en caso de no encontrar afectaciones a esta, la reanudación de actividades escolares será el próximo 21 de este mes. Maestras, maestros, tenemos que en verdad tener muchísimo, muchísimo cuidado con esto porque por eso algunos son estafados por redes sociales. Hay maestros que te dicen que te pueden meter en promoción horizontal, que te dan una plaza, que te dan cursos y a veces es estafa. La mayoría de las veces es estafa. Entonces, debemos de tener estos detalles. Ya después, obviamente, te ibas a las redes sociales oficiales de la Secretaría de Educación de Jalisco. Miren, aquí tengo el Facebook. Y el documento que se compartía es que el día de mañana sí hay reanudación de actividades. O sea, hoy 20 de septiembre. De hecho, aquí una maestra les dice, creo que está circulando una versión falsa de esta circular. Hace unos minutos se acaban de mandar otra que dice que el 21 se reanudan. Pueden confirmar. Aquí está el documento. O sea, una vez que se confirma, se sube el documento hasta en redes sociales para que no se preste a malas interpretaciones. Y no hagan caso porque, miren, es bien fácil modificar cualquier documento. Este es el documento apócrifo. Y entonces, ¿yo lo puedo modificar? Miren, le ponemos aquí cualquier editor de PDF donde se habilite un PDF. Se puede abrir y se puede cambiar el PDF. Entonces, yo puedo poner que es Fueza Popan y lo mandaron el 31 de septiembre del 2022. Y les digo que se reanudan actividades al 21 del... Aquí, miren. Del próximo... Quitamos este. Del próximo mes. Y le ponemos acento, obviamente. Y al final, lo hizo en lugar de Pedro Díaz. Lo hizo Pedro Infante. Díaz, ¿no? Para que me crean. Y así de rápido, una persona puede modificar el documento. Lo dejo en el mismo PDF. Y lo puedo mandar por redes sociales. Así que, maestras, maestros, esto es importantísimo. Empecemos a revisar la información que se manda por grupos de WhatsApp. En especial por WhatsApp. O por cualquier red social. Vayamos a las fuentes originales y confirmemos la información. No seamos tampoco maestros troles. Aquellos que se quieren burlar de los demás. Y en especial con documentos oficiales. ¿Sale? Bien. Pues hasta aquí la información del día de hoy. Les agradezco por haber visto este video. Espero que se encuentren muy bien. Dicen por ahí que deberíamos de quitar el 19 de septiembre del calendario. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay que quitarlo para ya no sentir más temblores? Obviamente esto es parte de hasta de un meme. Pero es increíble que el mismo día y casi a la misma hora. Pero bueno. Eso ya son otro tipo de teorías. Cuídense mucho. Les agradezco por haber visto el video. Dejen su pulgar arriba. Compartan información. Suscríbanse al canal. Y si no los vuelvo a ver. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal. Y activar la campanita. Para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video. Compartir. Y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales. Que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.